Savvy Saints Un verdadero paraíso para los reyes de África Un amplio territorio que ha dejado al mundo Historias, reyes, héroes, villanos, batallas épicas Y sobre todo, las coaliciones más dominantes a lo largo de las últimas décadas Una de ellas, la que para muchos es la coalición más poderosa de todos los tiempos Los hermanos Mapogo Se habla y se ha contado muchas historias sobre ellos Pero detrás de todo eso, nos ha dejado una gran interrogante ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuáles fueron los leones que engendraron a los cinco cachorros Y su hermano mayor y líder de la manada, Makulo? ¿Quiénes dejaron ese ADN poderoso para que su siguiente generación continúe dominando sus reinos? Los machos de la calle oeste Los progenitores de los temidos hermanos Mapogo Con su gran ferocidad, agresividad y espíritu guerrero La coalición que dio origen a los Mapogo dejó un gran legado implacable en todo el territorio Con épicas batallas por el poder y con muchas manadas conquistadas Se destacaron por su imponente físico, su gran dominio y su reinado de terror en sus mejores años La historia de estos impresionantes leones empieza en la década de los 90 Con el nacimiento de cinco machos, se cree que muy probablemente pasaron sus primeros años en el Parque Nacional Kruger Ya que en aquellos años, Savicent y el Parque Kruger estaban divididos por una valla que cumplía el rol de frontera Entre los dos territorios, haciendo que los animales que habitaban en las tierras separadas No pudieran cruzar entre los dos parques Ya para el año de 1992, aquella valla que no permitía la libre circulación de los leones Así como de todos los animales que coexistían, fue retirada por completo Lo que significó un gran cambio en todo el territorio Así los animales del Savicent podían pisar las tierras del Parque Nacional Kruger y viceversa Aún así, los cinco machos iban creciendo y desarrollándose en donde habían nacido Y ya para el año de 1994, habían crecido lo suficiente Convirtiéndose en majestuosos machos jóvenes en busca de territorios por dominar Todos los miembros del grupo tenían grandes cualidades que los encaminaban en el poder y en la sed de la victoria Por lo que al sentirse sumamente poderosos, empezaron su travesía en busca del dominio Los leones jóvenes cruzaron el territorio de Savicent Y de primera mano, vieron las riquezas de aquellas tierras Había muchas manadas por conquistar y un gran territorio que estaban dispuestos a reinar Sus habilidades guerreras eran impresionantes Que al llegar al territorio, su primera manada conquistada fue la manada conocida como Otawa Estos machos demostraron ferocidad y valentía que no tuvieron dificultad para quedarse con la manada Es así que al poco tiempo, dejaron su legado con el nacimiento de su primera camada de cachorros De la cual, dos resaltaría por encima de sus hermanos Estos serían los leones conocidos como Scar y Tyson Quienes en su adultez formaron el dúo Split Rock Durante los años siguientes, los cinco leones continuaron con sus batallas por el poder Y conquistas victoriosas, llegando a dominar a la manada Chimungue También conocida como el Orgullo Casletón En donde para el año 1996, engendraron a los leones conocidos como Roll Coaster Quienes en el futuro, conformarían una coalición muy reconocida y poderosa Con el tiempo, los machos de la calle oeste, tomaron el poder de las manadas Charlenton y de la manada Ginder Demostrando su gran deseo de poder seguir extendiendo su dominio Después de haber conquistado varias manadas, los cinco machos de la calle oeste Se habían convertido en los reyes con más éxito y con más poder de aquella época Fue entonces cuando decidieron bautizarlos con un nombre a cada uno Siendo conocidos como Max Senior, el más veterano del grupo y el más grande Broken Nose, conocido por ser un excelente cazador y por siempre ayudar a las hembras Scar, quien era distinguido por su gran repudio a las hienas Scar E. Brown, considerado como el más bello de los cinco y el más solitario Y Blondie, quien era el líder de la temida coalición Los cinco machos de la calle oeste, ya contaban con cinco años de reinado absoluto Y ya para el año de 1998, la coalición tomaría una de las decisiones que marcaría la historia de Savicent En busca de poder y gloria, llegaron hasta una famosa y bien posicionada manada controlada por dos leones Conocida como los machos Magueletti y ocho leonas Esta era la manada esparta Y como en el pasado no descansarían hasta tener aquella manada bajo su dominio La coalición no protagonizó una gran batalla como se esperaba Ya que los dos leones que protegían la manada Se retiraron al ser invadido su territorio con la esperanza de vivir unos años más Así los leones de la calle oeste sumaron un triunfo más y lograron reinar en la manada esparta Asesinando a las crías existentes Ya para el año 2000, los leones ya se acercaban a los 10 años de edad Y parecía que su mejor momento estaba por terminar Así que muy inteligentes, se asentaron con la manada esparta Y ya no pretendían expadir su territorio ni conquistar nuevas manadas Fue durante este tiempo en el que los cinco leones de la calle oeste Se dedicaron a cuidar a la manada y a dejar su descendencia que seguían con su poderoso legado Un año después, la coalición engendró en la manada esparta A los leones más conocidos y sanguinarios de toda la historia Los leones mapogo Cinco machos que en el futuro gobernarían grandes territorios Y formarían una de las coaliciones más temidas del África Con el paso del tiempo, los famosos machos de la calle oeste Estaban llegando a su vejez Y muchos otros leones buscaban apoderarse de la manada y de su territorio Recibían constantes amenazas de otras coaliciones de leones más jóvenes Aún así, los cinco de la calle oeste no flaquearon Y en uno de sus primeros encuentros con otra coalición invasora Tuvieron que defender su manada de los leones conocidos como la coalición Moloati Que reinaban en la manada estigia Pero buscaban tener el poder sobre la manada esparta La épica batalla entre las coaliciones fue sangrienta Pero afortunadamente, los machos de la calle oeste lograron mantener el reinado sobre su manada Lograron derrotar a los machos jóvenes Pero el resultado de aquella victoria Fue la pérdida de dos de sus miembros Scar Nose y Scar A Ahora, en la manada solo quedaban tres leones viejos Contando con muy poca esperanza de sobrevivir en su territorio Pero para su suerte Llegaría uno de los leones más legendarios y poderosos de Savicent Un león muy joven Que aproximadamente dos años rondaba la manada con frecuencia Pero no como un león invasor en busca de batallas Sino como un león que buscaba unirse a los machos y pertenecer a Esparta Este león sería conocido en el futuro como Maculo Con el acercamiento de este nuevo macho Extrañamente los leones de la calle oeste lo aceptaron en la manada Y se cree que este provenía de la manada Casletón o Salala Y que era el hijo de uno de esos leones Seguramente de Max Senior Debido a su gran parecido y su recibimiento a ser reconocido Con este nuevo miembro Los tres machos sabían que podían disfrutar más tiempo de su reinado Y así fue Maculo junto a los leones de la calle oeste Se enfrentaron a otras coaliciones que buscaban conquistar la manada Y gracias a este nuevo guerrero joven Lograron salir victoriosos en cada una de sus batallas Cuidando a las crías que estaban por tomar el poder como nuevos reyes Aún así, dos coaliciones continuarían al acecho La coalición Rollercoaster y la coalición Split Rock Desafortunadamente, en 2003 La coalición de la calle oeste sufrió una nueva pérdida Esta vez fue Blondie Quien murió por una enfermedad Dejando así a dos de los cinco miembros de la coalición original La manada se quedaba sin los reyes que alguna vez brillaron Cada vez iban perdiendo fuerza y poder Y ya sobrepasaban los 15 años de edad Y con esto, sus últimos días estarían por llegar Los ataques de los Split Rock no cesaban al igual que los constantes ataques de los Roll Coaster Los machos de la calle oeste habían soportado y defendido a su manada por muchos años Pero ya no tenían más vigor Y finalmente murió Mark Senior El león que heredó a Makulu La inteligencia y ferocidad Y tan solo tres semanas después Su hermano Broken Nose también falleció Con la muerte de los últimos machos de la calle oeste Marcaría el fin de una década de asombroso reinado en Savicent Pero también se marcaba el inicio de una de las coaliciones más sanguinarias Y más poderosas gracias a su descendencia Makulu se había quedado solo en la manada esparta Y con el tiempo, los de Split Rock habían tomado el dominio del territorio Y afortunadamente, Makulu logró salir ileso de la invasión Llevándose a sus cinco hermanos con él Quienes se mantuvieron bajo su cuidado Hasta que se convirtieron en leones jóvenes Ya que en ese entonces todavía eran unos cachorros Así nacería una de las coaliciones más aclamadas Y más temidas en el Savicent Seis leones machos Descendientes de los machos de la calle oeste Los conocidos Mapogo ¡Gracias!